Ni comes ni dejas comer Te ciegas y te niegas a ver El amor que tú buscas en mí Yo lo encuentro en la piel de otra mujer Te gusta jugar a jugar Pero que nadie lo haga contigo Ser libre y atar a los demás Que yo me arrastre a tus pies Y eso no, no va conmigo Me lo estás poniendo difícil Y vas de menos a más Te disfrazas de lo que sea Por conseguir lo que deseas Te equivocas cuando me provocas Tú quieres ver el rayo más Y me lo estás poniendo bien difícil Y vas de menos a más Más no te puedo querer Más no te puedo ofrecer El mundo se te hará pequeño Cuando seas lo grande Que tú dices ser Me gusta jugar a jugar Pero que nadie lo haga contigo Ser libre y atar a los demás Que yo me arrastre a los demás Que yo me arrastre a tus pies Y eso no, no va conmigo Y me lo estás poniendo bien Y me lo estás poniendo difícil Y vas de menos a más Te disfrazas de lo que sea Por conseguir lo que deseas Te equivocas cuando me provocas Tú quieres ver el rayo más Tú quieres ver el rayo más Y me lo estás poniendo bien difícil Y vas de menos a más Me lo estás poniendo bien Me lo estás poniendo bien difícil Y vas de menos a más A ti te gusta ser libre Y amarrar a los demás Me lo estás poniendo bien Me lo estás poniendo bien difícil Y vas de menos a más Te gusta jugar, jugar a jugar Pero conmigo no podrás inventar Y vas de menos a más Y... Me lo estás poniendo muy difícil y va de menos a más Siempre con tus exigencias y pidiendo más y más Me lo estás poniendo muy difícil y va de menos a más Dime qué es lo que tú quieres mujer, si más no te puedo amar Me lo estás poniendo muy difícil y va de menos a más Te di mi amor, mi cariño, qué más quieres, quieres más Te di mi amor, mi cariño, qué más